Ya me cansé de esperar Sé que nunca volveré a llamarte Y no entiendo cuál es la razón Y el motivo que ahora estás buscando Para entrar de nuevo en mi corazón Sé muchas veces que esto ha terminado Y me atrevo a decir que no Después de tanto tiempo te he llamado Pero ya es muy tarde, todo se acabó Me hiciste mal, mal, mal Ya no quiero mirar atrás Ya no vuelvas, vuelvas más Lo posible por amarte y entregarte a ti mi ser Me arrepiento Todas las palabras que no pude decirte Perdona vida mía, no quería herirte Aunque te vaya lejos, yo te voy a encontrar Y hoy no puedo seguir Sin tu amor No quiero vivir Con un adiós No puedo soltar Tu corazón Me niego a perderte y vivir Sin tu amor De cosas que había escondido Pero hay palabras que no me salen Y no me dejan hablarte Fueron tantas las noches Siendo tu amigo Pero hay verdades que no te sabes Y tengo que confesarte Quiero pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no vi en otra parte No hay nada que entender Mi corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Y negarlo me da rabia Hoy quiero aceptar que estoy loco Por un poco de magia